Hola mis queridos amigos, bienvenidos al sector información de YouTube. El día de hoy quiero comunicarles lo siguiente, muy pronto tendré nuevas páginas públicas de mi canal de YouTube a través de Facebook, Instagram y Twitter. Donde ustedes podrán ver todos mis videos de mi canal de YouTube, también podrán darle like y poder comentar en todos mis videos de mi canal de YouTube. Así que ya lo saben. Y bueno, eso es todo mis queridos amigos. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir y darle like a mi canal de YouTube. Y activa la campanita de notificaciones para más videos. ¡Hasta la próxima!